¿Cómo puede seguir la legalidad del gobierno bolivariano? En realidad la legalidad es total. El 10 de enero, según el artículo 231 de la Constitución, permite que el presidente estando ausente pueda juramentar o tomar posesión oficial de su cargo a partir del plazo que ha fijado el Tribunal Superior de Justicia. Esto lo prevé la Constitución y toda la nueva administración se ha puesto en marcha, el nuevo ciclo de gobierno ha empezado. Por consiguiente, la legalidad es total. ¿Cuál es el problema? El problema es que el presidente, efectivamente, aún no se ha restablecido totalmente, pero por el momento hay una continuidad. Porque no se trata de una elección, sino de una reelección. Hay una administración funcionando, hay un gobierno funcionando, hay un jefe de gobierno que es el vicepresidente funcionando y, por consiguiente, en realidad no hay vacío de poder en absoluto en Venezuela. Ignacio, sin embargo, ¿el estado de salud del presidente afecta a la situación política? Claro, evidentemente afecta porque no sabemos en qué plazo podrá restablecerse. Entonces, si este plazo fuese demasiado largo, en este caso, efectivamente, habría que ir pensando en elecciones. Eso está previsto por la Constitución. En ese caso, el propio presidente ha dicho que el candidato que él desea que el Partido Socialista Unificado de Venezuela designe es a Nicolás Maduro. En ese caso, habría elecciones y Nicolás Maduro sería el candidato de la revolución bolivariana y, realmente, yo creo que hay posibilidades de que gane. Hay pocas dudas de que no pueda ganar porque estamos en un ciclo de varias victorias. Ha habido la victoria del 7 de octubre, ha habido la victoria del 16 de diciembre y la oposición, en este momento, no tiene argumentos para convencer a la sociedad venezolana y ni tiene programa que sea un programa, digamos, capaz de seducir a la sociedad venezolana. De hecho, algunos representantes de la oposición exigen nuevas elecciones, otros no. ¿Cómo es la situación de esta oposición, de esta alianza MUD? Bueno, la MUD es una alianza de 19 organizaciones y partidos. Es una alianza que, por el momento, no ha decidido si tiene candidato o no tiene candidato. El candidato de la precedente elección no es automáticamente el candidato de la próxima, es decir, Capriles, ¿verdad? Y, por consiguiente, la oposición no está, en este momento, organizada desde el punto de vista político para lanzarse en una nueva elección. De hecho, lo que observamos es que la oposición no está reclamando elecciones de manera, digamos, muy exigente. Hay algunos líderes de la oposición que lo reclaman, pero la mayoría de la oposición no lo reclama. Y, a nivel internacional, los adversarios tradicionales, los medios de comunicación históricamente adversarios de la revolución bolivariana, también tienen un perfil bajo en este momento, porque piensan, efectivamente, que no es un buen momento para la oposición si hubiese elecciones. Ignacio, ¿usted diría que el proceso bolivariano, el proceso político en Venezuela, depende de la figura política de Hugo Chávez? No, yo creo que el presidente Chávez tiene una creatividad política y tiene una inventividad política y una visión política indiscutiblemente original, que hace la singularidad de lo que es esta experiencia venezolana. Y que, obviamente, esto es difícilmente sustituible, pero la revolución venezolana, hoy día, es una reivindicación de la sociedad mayoritaria en Venezuela. Por consiguiente, la revolución bolivariana está enraizada en la sociedad y, evidentemente, se va a prolongar. Que el presidente Chávez sea presidente o no sea presidente, esto no va a modificar, digamos, el próximo ciclo del funcionamiento de la revolución bolivariana. Sobre todo que si se restablece el presidente y apoya este proceso, aunque él mismo no lo esté dirigiendo, esto puede tener también un valor muy importante. Mi última pregunta, el 10 de enero hubo una gran manifestación en Caracas y también en otras ciudades del país, hubo una participación incluso de presidentes latinoamericanos y caribeños. ¿Eso significa que el destino de la revolución bolivariana, de ese proceso político, se decide en las calles? Bueno, se decide en las urnas, esencialmente, y se han decidido en las urnas. Acaba de haber dos elecciones muy importantes. La del 7 de octubre, elección presidencial, y la del 16 de diciembre, elecciones de gobernadores. Las dos han sido victorias de la revolución bolivariana, las dos democráticamente y con observadores internacionales. Ahora, lo que la calle ha apoyado es la interpretación que ha dado el Tribunal Superior de Justicia y que ha dado la Asamblea Nacional, de que efectivamente el hecho de que el presidente reelegido no esté presente el mismo 10 de enero, eso no interrumpe el proceso ni obliga a hacer elecciones inmediatamente. El pueblo se ha pronunciado. Es importante, sin embargo, que haya un apoyo popular importante, como el que hemos visto estos días, no sólo de la sociedad venezolana, sino de muchos presidentes latinoamericanos y de todos los estados latinoamericanos que estaban presentes representados por ministros, no cuando no estaban los presidentes. Yo creo que hay un sentimiento en toda América del Sur que la revolución bolivariana ha aportado algo muy positivo en términos de unificación, en términos de integración, en términos de, digamos, de independencia y soberanía de todo el continente para beneficio de todo el continente. Ignacio Ramonet, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias.